...de mi compadre es jodido cibernético, ahora, vamos a continuar con la cumbia, vamos a bailarlo, si ya me se titula, con Riku, la canción que se llama, me dice, de su noche Víper, 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 vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia, se llama y se titula, y se llama, ¿crees que soy sexy? Vamos a bailar, se llama, dice, Grupo dos Hip Hopes, víper, 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 víper Ángeles Nocturnos, ese Ángel Tepa, ese niño cracker crucito, ese San Rocco Burra, ese Mano Tarzan, ese famosísimo tigre, oigo 10, Mr. Chucky, Mr. Chucky. Hoy la presencia del pollo mix, sonido Mr. Chucky. Para mi princesa hermosa Esme, a esos andantes de Jaxaclán de Osorio Puebla, lo dice ese niño, ángeles nocturnos, de por vida, oigo 10, Mr. Chucky. Para la organización, magnéticos del sabor esa noche, ese famosísimo Romy, sonido chacalero. DJ Blanc, Pepinito Records, es el famosísimo Latulsa, publicidades del gato, la parquita, esa noche con sonido, Mr. Chucky. Porque estamos unidos por una sola razón, apoyarte de corazón, este barrio Zafra, ángeles nocturnos, de esos homies aztecas, hacen la 32 Street, dice, Mr. Chucky. Para la organización número uno en Puebla y México, magnéticos del sabor, para los magnéticos del sabor, de esa perca, del finito récord, DJ Blanc, este niño produce sonido romántico, sonido Mr. Chucky. Publicidades del acateco, esta noche, sonido King, para las publicidades, Dante Mix, sonido chacalero, sonido sangre latina, y mi compadre sonido Gil Boy, y las dos muchachas hermosas. Dice, Mimi Pertzhoquí. Cuando dice leche, nos vamos, cuando dice blanco, lo desechamos, ahí lo dejamos, esos ángeles nocturnos, niño Quique Quinazón, ese trigue hurra, ese Pepa, ese rojo San Ángel, y ese Crucito, todoquer. Para Sofi, quien dijo que no íbamos a venir Ya se la esperaron, ya estamos aquí Gran Imperio Punky, ese es Sanka Hasta morir, ese es Sepi 1 y 2 A Popeye, para la Garza, ese es el famosísimo Pelón Para ese famosísimo Terry Y todos los que faltaron esta noche Mr. Tucky Se llama, es que soy sexy Grupo los Pompers Y se Es el cuerpo de Sanka Rocco Burra Spider Mi compadre el difunto Cracker Esta noche, ángeles nocturnos Ese es Ángel Ginazo, niño Ese es Dani San Tarzan Ese es Tortuga Al Tempa Al Coquie Agoniza Se va el Temita, sí señor Dice Agoniza Grupo los Pompers Dino Ávila Ya se va